Decimos que en cuestión de desabastecimiento no es real, o sea, tenemos material y tenemos insumos que tienen que estar movilizándose porque el tiempo de duración es corto, por ejemplo en los medios de transporte para análisis de laboratorio y en cuanto a la organización que tenemos nosotros, ya tenemos organizado nuestro equipo todos los días se reúne nuestro equipo a las 8 de la mañana para ver, evaluar cómo es que está dándose la atención qué aspectos, cuántos casos se están incrementando, cuántos son los casos positivos y también establecer los correctivos que podamos hacerlo en este equipo es multidisciplinario, ustedes en algún momento, si nos visitan a las 8 y media generalmente todos los días se está reuniendo el COE en nuestro hospital en los otros hospitales también hemos verificado ya a nivel de la provincia que los tres hospitales grandes tienen su comité, tienen sus planes, están trabajando y vamos a tener reuniones cada semana, cada semana para evaluar lo que son los jueves el día de mañana a las 10 de la mañana vamos a estar en la sala de regidores para evaluar todas las actividades que se han programado y cómo estamos en lo que corresponde a insumos, a recursos el hospital Acaleta, ¿quién dirige el comité operativo de emergencia? el comité operativo de emergencia está dirigida en el hospital por el director a quien le habla y tenemos de la parte técnica al doctor Juan de Dios Vélez Temoche como jefe de emergencia tenemos también a la licenciada Cecilia Panaqué como epidemióloga tenemos a la licenciada Gladys Moncada que también es epidemióloga de nuestro hospital y tenemos al señor Juan de Dios Alba Crevillero que es de defensa nacional tenemos a enfermeras, médicos que también están dentro del comité ¿y cómo va la participación de los médicos? bueno, ellos están atendiendo los casos en emergencia, ustedes saben todos los casos sospechosos están llegando a nuestro medio, no hemos tenido ningún caso complicado si lo tuviéramos, los casos complicados para internamiento se va a realizar por ahora en el hospital regional ¿cómo se sabe? lo que se puede hacer es que los trabajadores de la Realidad, tanto enfermeros como asistentes no usan mascarillas, ¿por qué? ¿se debería, bueno, una de las partes de la atención de usar mascarillas? estamos optimizando los recursos y ustedes verán que la mascarilla no es necesaria en todo momento solamente en las áreas críticas, en emergencia se está usando mascarilla ustedes van a verificar que los pacientes que vienen con gripe o con influenza al ingresar se les está colocando la mascarilla y los médicos que van a atender tienen sus mandilones, tienen mascarilla para estos pacientes de riesgo en el tema de los correctivos está, tal vez, necesidad por mirar el tema del cambio del ambiente donde van a estar los hospitalizados por esta gripe, teniendo en cuenta que estuvo a un costado de la morgue y también se habla que está a un costado de un botadero así es, precisamente dentro de los correctivos ya el comité está evaluando tienen una propuesta para la eliminación de desechos tienen otra propuesta para ver de qué manera van a mejorar esa parte, esos dos ambientes están en cuenta con los pacientes que están en el momento 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 en el